Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces, que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco. En su vivienda en Masaya encontramos a la maestra Esther Margarita Carballo Madrigal, mujer, hermana, madre, abuela y maestra de generaciones de jóvenes de esta Nicaragua que avanza en constante progreso. La vida le ha dado más de lo que podía esperar, afirma nuestra entrevistada, que recientemente fue nombrada embajadora de Nicaragua ante el Vaticano. Los frutos de la fe cristiana ha irradiado a toda su familia compuesta por 12 miembros, a tal punto que dos de sus hermanos son sacerdotes, Bismar y Buanerges Carballo. Yo nací en un hogar católico, ¿verdad? Y nuestros padres y sobre todo nuestra mamá inculcó en nosotros valores, el amor a Dios, el temor a Dios también, ¿verdad? Y entonces rezábamos con ella en la noche para ir a acostarnos y todas esas cosas. Íbamos a misa y mi papá cuando regresábamos nos preguntaba sobre la humilidad. Y entonces uno tenía que estar atento para poder venir a dar un mensaje, ¿verdad? Y entonces todas esas cosas como que fueron nosotros formando nuestro pensamiento, nuestro criterio, ¿verdad? Nuestra fe. En su crecimiento espiritual no se puede obviar la figura del Cardenal Emérito Miguel Obando Ibravo, quien ha sido el Moisés del pueblo nicaragüense y de esta familia originaria de Catarina, municipio de humildes artesanos. La relación inició cuando Vismar fue al seminario, ¿verdad? Y él era el obispo. Y entonces había una relación directa con él. Y siempre estuvo pendiente, siempre estuvo presente en los momentos difíciles de nuestra familia, ¿verdad? Cuando mi mamá murió, o sea, mi mamá estaba muy grave. Entonces, en cuanto él vino de México, ahí nomasito le programaron su ordenación para que ella pudiera estar con él. Dentro de su formación académica, la maestra Carballo estudió en la Escuela Normal de San Marcos, donde obtuvo el título de magisterio y bachillerato. Allí forjó su carácter y valores que le han permitido el reconocimiento por su calidad humana y profesional. Nos dieron la formación para ser maestro, para ser maestro disciplinado, responsable, con dedicación y entrega al trabajo. El deseo por servir la motivó a graduarse como bióloga y química y obtener un máster en metodología de la investigación. Su paso a la educación superior inició en 1984, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, instancia antecesora de la UNA. Aquí, a lo largo de 28 años, ocupó diferentes cargos. Al ingeniero Telemaco Talavera lo conoció como alumno y luego fue su jefe, ya como rector de la UNA. La impresionó su carisma y liderazgo. Él es un jefe extraordinario. Que cuando vos pedís ayuda, te ayuda. Sus excelentes antecedentes como profesional y sus valores como la entrega y dedicación, rindió sus frutos una vez fuera del ámbito académico, al ser nombrada por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional como embajadora ante el Vaticano. La primera nominación surgió de su exalumno Telemaco Talavera. Estaba sentadita, yo una noche como a las ocho y media, nueve de la noche, cuando entró una llamada, me dice, de Washington, oh, ingeniero, ya lo saludé. ¿Qué? Le digo, me van a mandar el pasaje para ir a visitarlo, ¿dónde está? Y que no sé cuánto. Este sí me propone, porque si yo aceptaría. Verá la embajada del Vaticano. Es una embajada única en el mundo. Inmediatamente contó con el apoyo de su familia, amigos y representantes de la Iglesia como el Cardenal Leopoldo Brenes, quien reconoció sus méritos para ocupar este importante cargo ante el Papa Francisco. Él tiene un carisma muy especial. Porque la forma como va conduciendo la Iglesia, hace un llamado a los creyentes y no creyentes, que todos trabajemos por el bien común. Y hace un llamado también que la relación entre la Iglesia y el Estado tiene que ser sana. Su meta en esta nueva responsabilidad es fortalecer las relaciones entre ambos estados, que comparten el ideal por el bien común de los pueblos, que aman la paz, la igualdad y la prosperidad teniendo como centro al ser humano, a la persona. El que estoy amando.